Música Tenía crisis con el Cibes, no tenía más dinero y me puse mal. Decenas de estos niños tienen hambre y un silencio se duerme contemplándolos. No tenemos agua ni luz tampoco. En el municipio de Jesús María existe una amplia zona de marginación en donde las familias reciben un ingreso diario por persona de tan solo 19 pesos en promedio. La violencia, el desempleo, las adicciones, el hacinamiento, el rezago educativo, las carencias afectivas y la desnutrición son el pan nuestro de cada día. Nuestros niños a qué se enfrentan. Pocas oportunidades para desarrollarse. Algunos de nuestros niños, estamos trabajando con ellos, pero al principio mostraban pocas ilusiones, pocos objetivos de vida, no mostraban mucho interés para terminar sus estudios. Es debido a esta situación alarmante que nace BIFAM, un comedor infantil y centro de ayuda familiar en el municipio de Jesús María, que puede atender las necesidades de alimentación de 200 niños de esta zona y además ofrece atención integral a través de sus cursos, talleres y gabinetes a las familias y la comunidad. BIFAM nace en el 2006, pues por iniciativa de un grupo de personas que teníamos la inquietud de ayudar. El objetivo de BIFAM es brindar apoyo integral a niños y sus familias en zonas de alto riesgo social, a través de mejorar su alimentación, salud y desarrollo humano. Pero BIFAM es más que solo un comedor, es un centro de desarrollo integral, un hogar y una familia fuera de casa. Porque no solo alimentan el cuerpo de estos pequeños, sino su espíritu, inculcando valores y hábitos. Los niños se acostumbran a comer verdura, comen carne, huevo, pescado. No nada más se trata de cubrir la parte nutricional y física, sino la parte afectiva y emotiva. Con instalaciones profesionales, personal capacitado y muchas ganas de ayudar al prójimo, con un verdadero sentido de amor y servicio, este comedor proporciona alimentos nutritivos diariamente a 153 niños. Asimismo se atienden en el centro de ayuda a 80 familias. Lo que yo hago es que vengo los lunes, miércoles y viernes por la mañana a hacer con los chicos club de tareas, también hacemos alfabetización. Y lo que yo hago es atender a los niños cuando ingresen al centro para conocer la dinámica de su situación familiar y de esta manera poder ver de qué manera incidimos para ayudar a brindarles un mejor desarrollo. Pero para poder apoyar a todos estos niños, se necesita la unión de muchos corazones, a través de donativos económicos, de becas para los pequeños, del voluntariado. Cada mano es necesaria para saciar el hambre de estos chiquitos, que son el futuro del país. Cuando ves que los niños empiezan a mejorar no solo su salud física, sino también su salud emocional, ellos mismos empiezan a ser un factor de cambio en la sociedad y eso es a lo que queremos llegar nosotros aquí en VIVA. ¡Gracias! Gracias por ver el video.